¿Qué es lo que hicimos en el fútbol? Muy conformes porque vimos un partido de alto nivel Sí, creo que sí, creo que por el momento Como te decía, jugamos un fútbol Muy bueno e intenso Intentamos casi siempre Tener mucho a la pelota, hacer muchos toques en el medio Y bueno, después también tratar de aprovechar La pelota parada que te pueda abrir un partido Sí, además Ahora, fíjate, no, lo que tiene el fútbol Dos partidos atrás, esportivo Estaba entre los tres que se podían ir al descenso Y hoy, esportivo, con el resultado Que se está dando, está segundo solo Y ya mirando hacia arriba Sí, creo que es la idea que todos tenemos Todos queremos pelear cosas importantes Y pelear arriba Estamos a dos del puntero Y bueno, vamos a tratar de no perderle pisada Para llegar iguales con ellos al último partido Bueno Diego, felicitaciones A disfrutar de este triunfo Y a seguir trabajando porque todavía esto Queda mucho Sí, 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 queda muchísimo Así que vamos a seguir trabajando de la misma forma Para tratar de lograr la clasificación Gracias Gracias a todos Gracias a todos